Mira, aquí esta parte, esta parte de aquí es donde ellos guardan lo que es la comida. Mira, de hecho aquí están saliendo los huevitos de lo que iban a ser alacranes. En esta parte de aquí, mira, tienen otras dos tenazas, no sé si se alcance a ver. Estas dos tenazas agarran al animalito y luego empiezan como a succionar por esta parte. Mira, mucha gente pues no se da cuenta. ¿Eso se come o no? Todo, todo se come, todo, todo. Y de hecho, mira esta. ¿Y no pica? O sea, la puntita. No, no pica. El comedor se llama Comedor Las Margaritas y mi nombre es Claudia Mayela Martínez. Ok. Y ya tenemos siete años aquí. Siete años ya. Ya, ya tacos de alacranes. Claudia, hay unos comentarios que también hay alacranes vivos, que ahorita los vamos a ver. Sí, también se los mostramos para que los quiera. Porque se tienen que traer y tiene que ser un proceso, ¿verdad? Me estás comentando. Sí, de hecho la gente de la sierra nos los trae vivos. Ok. Y nosotros los preparamos. Este, los alacranes se echan en una fermentación y este, pues ahí fallecen. Y mira, aquí está esta punta que todo el mundo le tiene miedo y todo, pero te pica y te cuenta que es como un piquetito de abeja. Con un piquetito de abeja. Sí, 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 algo muy, muy... Oye, pero sí está muy, se mira muy filoso, o sea... No, sí está, mira, 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 checale, checale, mira. Ok. De hecho... Sí, sí, pues sí. De hecho, cuando los chiquitos te pican, cuando contamos los chiquitos que nos trae la gente en la sierra, te arde el pedacito. Es como una pulsada, pequeña, pequeña. Ok. Pero ahí te está ardiendo unos cinco minutos. Me está ardiendo, ¿no es normal? La sierra, no. Vamos a pasar para acá, mira. Voy a salir, vente para acá. Hacer los chiquitos. Hacer los chiquitos. Pues qué delicia, se va a comer el caguacho, ¿eh? Le tocó la de ganar el caguacho, Cleona. Un montón de lugares, personas que han venido más bien y nos recomiendan. Quiero platicar también un poquito de... Yo ya sentía, yo ya miraba yo, que se hablaba mucho de los alagrenas aquí, como si desde niño le dieran su huevito con alacrán de desayuno, después de la comida. Yo sentía que no era cierto. Y me dijo una muchacha en el centro que no es cierto. No, no. De hecho, esto como que se hizo algo espontáneo. Algo espontáneo. Algo espontáneo. Entonces dijo, esto vende. Va muy bien. Vale, pues ya está listo. Ya está listo, órale. Sí, lo vamos a cuajar. Se va a cuajar el caguacho, Cleona. Ah, y entonces aquí no es muy común que las personas aquí de Durango lo prueben. Pero sí mucho las personas que vienen de otras ciudades, ¿verdad? Todo el mundo que viene de... Ya no vienen a buscar mucho el caldillo durangueño que es típico. Ajá. Ya vienen más enfocado al taco de alacrán. ¿Cómo se lo piden más? ¿En taco o en brocheta? En taco. Ah, bueno. Bueno, pasamos acá. Taco. Déjame agarro una torpillata de acá. ¿Una tortillita? Una tortillita. Y pues ya nada más se le ponen lo que es la verdurita. Eso nada más es cómodo. Para que se vea coquetón. Coquetón como el caguacho. Como el caguacho que pasó. Muy bien. ¿Qué pasó y todo se le quedaron viendo? Ya me decepcionó. Es muy serio en persona. Es muy serio en persona. Y en los videos es bien volado. Ah, venga, su caguacho. Ah, venga, venga. Pura falsedad. Ay, caguacho. Y se lo están diciendo en tu cara, ¿eh? En tu cara. No, no. Y está hablando nada. No se defendió. Se quedó enfermo. Ay, no. Bueno, ¿este qué pasó? Oye, usted fue la que le chifló cuando pasó, ma. Sí, dije. Chiquito. No, le dije a la lisa. Irá, ese grandote no va a ser de aquí porque aquí no hay de eso. No hay de eso. Ahorita se lo he hecho para llevárselo en plato ahorita a caguacho. ¿Está bien? Ahorita lo llevo. Ah, bueno. Nomás que se lo voy a regresar, ¿eh? Pues depende cómo. Ahí está. Ah, bueno. No, no, está vivo. Va a ser. Medio, medio mío, oiga, medio. Medio vivo y medio muero. Ese alacrán le tocó con la parada, caguacho. Con la parada. Con la parada. Déjame tantito ir a... Ay, lo que te vas a comer, carajo. Oiga. Te lo comes nada más el alacrán para que lo pruebes. Porque la cola sabe a un sabor diferente a lo de Adela. ¿Hay chance de ver los alacrán vivos? Sí. Antes de que lo pruebes, carajo. Espérame tantito. Ya sé que te quieres atragantar. Sin querer, aquí está una señora que agarra alacrán. Pero pequeña. Muchachos, mira. Señora, va que ustedes traen alacrán de la sierra. ¿Usted lo trae de la sierra? ¿De qué parte de ella? De la luz. De la quinapa. ¿De dónde? De la luz. No le ha picado a alguno. Chiquito me picó. ¿Y le pasa algo o no pasa algo? No, con los chiquitos no. Con los grandes sí. Los chiquitos no hace mederme todo el... ¿Qué es tan peligroso eso? Peligroso. El grande es peligroso. Se tiene que tratar rápido. Ya que a que lleguemos nosotros al auxilio, sí, es peligroso. ¿Y cómo se lo cura? Pues si alcanzamos a llegar. No, pues si viene uno aquí. Ok. Qué bueno, qué bueno. Vamos a echarnos un taquito a ver qué tal sabe. ¿Ya los ha probado, me imagino? No, yo no. Los traigo, los traigo, pero no los he probado. Oiga. ¿Por qué no ha probado? No, no, oiga, es que lo que, como dicen, no se tienen que enamorar de su propia mercancía porque el negocio quiebra, ¿va? Ah, mire. Por eso mejor de lejito. No, porque si no, pues voy a querer hacerlos para comérmelos yo, no los voy a vender. Muchas gracias. Mira, aquí están los grandes vivos. Ahí están. Ah, bueno, está el dao, pero mira. Este está vivo. Ajá. ¿Lo podemos agarrar? Ay, sí se puede. Para que lo agarre el Caguacho yo no bajo. Es que a veces andan muy bravos. ¿Por qué? No, pues yo le decía para que lo agarre el Caguacho, no yo, eh. Ah, a ver. Mire. No, no, pero no me lo, no me lo. ¿No? No, yo quería decir para el Caguacho, pero acá va a ir a trabar ya. Mira, acá hay más. Ahí va. Mire. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos a probar el Pequito. ¿Sale? ¿Vale? ¿Cuánto fue el taco que nos preparó? En 80 pesos. 80. Va. ¿No lo quieres? Pues va a darte. No, no, mejor no me arrepentí. Te lo pasamos. No, yo quería para el Caguacho, mamá, pero para mí no. Dios guarde. Caguacho, ¿quieres un alacrán? Agarra, para que agarras un alacrán vivo. Gracias. No, pásalo para acá. Para que lo agarre. Pero si usted me escapa, ya no voy a poder agarrarlo, eh. Ay, no. ¿Qué, Caguacho? Oye, ya no sé de qué están hablando. Ay, ¿qué estás jugando allá hoy? Ey. ¿Qué, por qué me abrazan tú? No, yo era para ti. Ay, ahí está, mira, eh. Bueno, vamos a probarlo. Bye, pero... Pásen. Espérame tantito. Ay, me picó el licuado. ¿Qué picó? Por los plebones. Sí, no pasa nada. Bueno. Como dice... Por la cola tengo que empezar, yo que soy hombre. ¿Ustedes por qué parte empiezan? Por la cabeza. Por la cabeza, ¿por qué por la cabeza? Porque somos chicas. Ay, igual a ti. Pero... Tranquilo, Caguacho. Prueba el animalito solo. Sí, me tocó la cola parada, Caguacho. Mira. ¿Está vencido? ¿Con suerte? ¿Quién? Ah, la cara. A ver. ¿No hay lío con esto? No. No. Si me pican, ahí está. No es problema. Se ahoga hasta aquí. Ya se ha enganchado. Se te enganchó. Lejones, pues nos despedimos. Chicas, muchísimas gracias. Sean muy amables. Ahorita nos arreglamos aquí con el Caguacho. Ah, ok. Sale. ¿Cuál es la dirección? Y son afrodisiacos. Son afrodisiacos. Afrodisiacos. Ahorita va a ver si sí o no. Se le va a quitar lo malito. No se lo sobre. No se lo sobre. Mira, acá lo está escondiendo. Dile que no sea, mira. Acá tira una barca. No, les doy un trajito más. Desde Durango, en el Mercado Pro Andura. Estuve probando a la carne. Ay, ya vámonos, plebones. Vamos, vamos.